Música 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 Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por ser parte de nuestro canal. Gracias por ser parte de nuestro canal. Gracias por ser parte de nuestro canal. Gracias. 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 suisas. 9. 5. 9. 5. 6. 9. Siro, seis Uno, seis Ocho, uno ¡Ey! ¡Tres gigantes! ¡Tres gigantes! ¡Tres gigantes! ¡Tres! ¡Tres! ¡Quatro! ¡Nueve! 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 7 0, 8 0, 9 0, 10 0, 10 0, 10 0, 11 0, 11 0, 12 Cuatro para cuatro. ¿Las tres o las tres? Tres. Las tres. Las tres. ¡Oh, no! Cuatro. ¡Oh, no! Cuatro. ¡Oh, no! Cuatro. Dos, cuatro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Val! ¡Canté! ¡Val! ¡Val! ¡Pizarra! ¡Cuatro, tres! ¡Val! 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 Cinco, tres. Las dos. Ah, cuatro, cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, cinco. Las. Las dos, las tres. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Dos. Esa na, esa. Pre-throw. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro. Last ball, last two. Six. ¡Ball! ¡Contact! ¡Contact! ¡Chaita! ¡Contact! 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 ¡Apa tropa! No hay paul, no hay paul. No hay paul, no hay paul. 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 No hay paul.